Bueno, hemos llegado a un punto de inflexión dentro de lo que es Nintendo en este 2022. Hemos pasado ese milidiano, hemos pasado junio ese evento donde supuestamente habrían anunciado gran parte de la mitad de los juegos que tienen para este mismo año. Y sinceramente, ya a estas alturas creo que podemos hablar de un año en el que no vamos a tener absolutamente nada de Zelda. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sotano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, pues hoy toca hablar de una saga que no menciono casi nunca en el canal, que es Zelda. Habrá quien está diciendo, joder, otra vez. Joder, tío, sí, lo siento mucho, de verdad, tengo que hacerlo. Es una necesidad imperiosa que nace de aquí, nace de aquí. No, en serio, sí, me apetece hablar de esto porque precisamente la última vez que estuvimos hablando de, no de Zelda, sino del tema de la posibilidad de que Zelda tuviese una entrega este año, yo contemplaba altamente la probabilidad de que así fuese, ¿no? De que tuviésemos una entrega de Zelda en 2022. ¿Por qué? Bueno, por diferentes motivos, porque hay varios rumores ahí en el horizonte, hay juegos que, bueno, conociendo un poquito a Nintendo, como Wing Waker HD o Twilight Princess HD, tiene toda la pinta de que podrían haber salido o podrían salir incluso. Y básicamente porque Nintendo tiene esa estrategia de intentar sacar al menos un juego de Zelda al año. Un juego de Zelda que no un juego nuevo cada año, no, esto no. Que hay mucha gente que dice, no, es que lo queréis convertir en un Call of Duty, en un FIFA, porque siempre se utilizan estos dos juegos, no hay muchos más. No, 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 no estamos hablando de que Nintendo, porque para empezar es imposible y, segundo, nadie lo ha pedido. Nadie lo pidió. O sea, nadie quiere que Nintendo haga un juego de Zelda cada año. Pero eso no quiere decir que no pueda haber una entrega de Zelda al año. ¿Por qué? Muy simple. Zelda es una saga que tiene muchos años, tiene 36 años de antigüedad, y en estos 36 años hay muchísimos juegos de los que se pueden sacar remasterizaciones, remakes, todo tipo de productos, un spin-off que nunca se sabe cuándo pueden ir llegando, como por ejemplo Hyrule Warriors, ¿no? Van llegando este tipo de juegos. Entonces, sí, esa promesa que tenía Nintendo de... Bueno, no promesa tampoco, ¿no? Pero esa intención, esa declaración de intenciones de sacar un juego de Zelda al año, parece que este año va a ser incumplida directamente. Que no sería la primera ni la última vez, seguro. Pero parece ser que no tiene pinta. Y os explico por qué, ¿no? Me voy un poco también al caso del año pasado. El año pasado no íbamos a tener nada de Zelda. Se rumoreaba muy fuerte Skyward Sword HD y se anunció Skyward Sword HD y salió Skyward Sword HD. Bien, ha pasado ese periodo. Ahora mismo, si Nintendo anunciase un Zelda, si anunciase, por ejemplo, entre una de las cosas que se rumorea, un Wind Waker o un Twilight Princess o un pack con los dos en HD, ¿cuándo sale? Y esta pregunta es seria, ¿cuándo sale? Ahora mismo, o sea, tendría que salir ya, el mes que viene como muy tarde. Y claro, anunciarlo ya mismo y que salga el mes que viene, lo veo muy poco probable. Muy poco probable. Hoy he subido otro vídeo para hablar precisamente de que hay gente que está comentando que mañana, pasado mañana, perdón, el día 13, podría haber como una especie de Nintendo Direct Mini con algunas novedades y que bueno, que Zelda podría estar ahí presente. A ver, yo no lo contemplo mucho. No digo que no vaya a pasar ni que sea imposible, porque sinceramente es Nintendo, es imprevisible, podría pasar. Pero os voy a ser muy sinceros, ¿cuándo sacas este juego de Zelda? Aunque lo anuncias en pasado mañana, ¿vale? Aunque pasado mañana anuncias en un Zelda, al que sea, me da igual. ¿Luego qué? ¿Cuándo sale este juego? Sale mínimo en septiembre, agosto, agosto, septiembre, octubre. Si Breath of the Wild 2 sale en primavera del año que viene. Quiero decir, no hay espacio, no hay tiempo, ¿no? Aglomerar tanto juego de Zelda tan seguido, veo poco probable que eso suceda por parte de Nintendo. Al menos de la Nintendo actual, lo veo muy poco probable. Entonces, no contemplo un producto de Zelda hasta después de Breath of the Wild 2. Hasta la salida de Breath of the Wild 2 y un año después, ahí sí que contemplo, pero vamos, con creces, todas las posibilidades del universo. Pero ahora mismo parece como que no. O sea, parece como que no va a haber nada de Zelda. Y eso es raro, ¿no? Sinceramente, se han estado rumoreando un mogollón de títulos y cada uno lo veo más improbable que el anterior. ¿Sabéis que se ha estado rumoreando? Que yo sigo pensando que esto más que un rumor es simplemente un deseo así popular. El remake de Oracle of Seasons y Ages. Con el mismo motor que Link's Awakening, que es que ya lo tienen hecho, para mí sería perfecto. Pero no lo veo, porque sinceramente creo que no hay indicios de esto. Más allá de un deseo colectivo, ¿no? De que esto sea realidad. Pero no he visto manifestaciones abiertas de que esto podría ser realidad. Miniscap, os digo lo mismo. Miniscap, no sé de dónde surgen los rumores y cómo se origina el rumor de que va a haber una especie de remake o remaster o lo que sea de Miniscap en Nintendo Switch. Pero sinceramente, no lo veo. Porque mucho antes vería ahora que los Seasons y Ages que el propio Miniscap. No sé, lo vería yo así. Yo creo que todo esto se origina porque Nintendo, pues si saca Game Boy Advance en Nintendo Switch ahí están las listas de Miniscap. Pero ya está, o sea, no veo nada más allá de esto. Luego tenemos Twilight Princess y Wind Waker HD, que es lo que yo más contemplaba, la mayor posibilidad de todas. Pero es lo que digo, se acaba el tiempo y ya no veo una posibilidad de que este 2022 acabe saliendo ese Breath of the Wild, o sea, perdón, ese Twilight Princess o Wind Waker y Breath of the Wild a los meses. Porque es que estaríamos hablando que a lo mejor sale con seis meses, con medio año de diferencia. Como mucho. Yo es que no lo veo. No lo veo, me parece muy poquito tiempo. Muy, muy poquito tiempo. Fijaos en, es que el caso de Skyward Sword, ¿no? Que se anunció, pues, con dos meses de antelación. No, ¿qué coño? Si Skyward Sword se anunció en febrero, cállate. Skyward Sword se anunció en febrero. Y salía en la segunda mitad de año, de año pasado. Bien. Pero sabíamos que Breath of the Wild no iba a salir ese año. Se iba a ir a 2022. Y bueno, el resto ya es historia. Ahora lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado. Entonces, creo que va a ser la primera vez en mucho tiempo que vamos a estar sin Zelda. Bueno, en mucho tiempo. De hecho, creo que en 2020 no hubo nada de Zelda. De hecho, creo que no. Pero me da la sensación de que no va a haber nada, ¿no? Que todas esas esperanzas que yo sí que tenía y que estaba convencido de que algo de Zelda iba a haber. Que de hecho, por eso estoy haciendo este vídeo. Porque la última vez que hablé de este tema, estaba convencido de que algo de Zelda iba a haber. Ya sea Wind Waker, ya sea Twilight Princess, ya sea lo que tenga que ser. Algo de Zelda iba a haber. Y ahora estoy convencido de que no. Fíjate, de que este año va a ser el primer año en varios en el que no vamos a tener nada de Zelda. Y esto es una putada. Es una putada porque, de alguna forma, Nintendo sí que ha acostumbrado al fan de Zelda a tener un juego al año. Aunque sea, como digo, un spin-off, o sea un remaster, o sea un remake, o sea lo que tenga que ser. Pero llevamos ya bastante tiempo, al menos unos 10 añitos, que el Zelda anual es algo real. Es algo real. Y claro, esto es una putadilla, ¿no? Entonces, a eso viene este vídeo un poco. A deciros y preguntaros también a vosotros qué creéis que va a pasar. Porque sé que hay mucha gente que sigue contemplando Wind Waker y Twilight Princess. Y ojalá sea así. Y acaben saliendo. Y ojalá sea en un pack. Pero algo me dice que es muy precipitado que estos juegos salgan este año. Porque ya queda muy poco tiempo para que salga Breath of the Wild. Queda poco margen. No es que quede poco, sí. Se queda mucho, lo sé. Pero hay poco margen. Hay poca distancia entre la salida, la posible salida de este título y Breath of the Wild. Y es que eso a mí es lo que me mata. Lo que me termina por hacer creer que no va a ser. Que no va a suceder. Que no va a pasar. Que no va a haber nada de Zelda. Y a eso vengo yo, precisamente. A preguntaros a vosotros qué creéis que va a pasar. Si creéis que Nintendo va a sacar algún producto de Zelda este año. Que el próximo producto de Zelda, juego con esto. Cuando digo producto digo juego. Va a ser el año que viene ya con Breath of the Wild 2. Si creéis que Wind Waker y Twilight Princess van a llegar sí o sí. Si creéis que Miniscap es una realidad. Si creéis que lo siguiente van a ser los Oracle Remakes. Si creéis, yo qué sé. Lo que sea que contempléis, me gustaría saberlo. Que se viene un spin-off, que se viene, no lo sé. Me gustaría saberlo. Pero, joder. También un poco esa putada, ¿no? Porque el retraso de Zelda de Breath of the Wild. Esto lo he comentado en otras ocasiones. Bajo mi punto de vista, tendría que haber sido compensado prácticamente en el momento con otro título. O sea, en su día cuando retrasaron por primera vez. O dijeron, no, es que se va a demorar mucho el desarrollo de Breath of the Wild. Dijeron, en compensación, mira lo que tenéis aquí. Aquí tenéis Wind Waker HD y todo flipando. Y bueno, saldrá un poco más tarde. Pero tengo esto por el camino, me quedo tranquilo. Cuando se volvió a retrasar otra vez Breath of the Wild. Nos otorgaron un Twilight Princess HD. Bueno, pues creo que en el momento en el que Breath of the Wild. En el momento, ojo, que no digo meses después. Digo en ese momento. En ese momento creo que fue en marzo, ¿no? Cuando Nintendo anuncia el retraso de Breath of the Wild 2 a 2023. Es en ese momento en el que Nintendo tendría que haber anunciado un Wind Waker para Switch. O un Twilight Princess. O un pack con los dos. O lo que sea. Creo que es en ese momento. Y quizá no lo vi. Pero ahora lo veo. Si en ese momento no nos dijeron que se viene otro juego de Zelda para compensar ese retraso. Para compensar este retraso. Es que no se viene nada. Es que no se viene nada. Entonces, ¿cómo lo veis vosotros? Es la pregunta. ¿Creéis que se viene algo? ¿Que hay algo en el camino? ¿Que Nintendo nos lo está ocultando para darnos la sorpresa? Es que claro. Cuando todavía estaba el E3 en el aire. El no E3. Cuando todavía estaba ese Nintendo Direct. Que todos dábamos por hecho. Que iba a haber. Claro. Todos pensábamos que ahí Zelda tenía probabilidades de aparecer de una manera o de otra. Ahora que no lo ha habido. ¿Qué pasa? Bueno. Igual este miércoles salimos de dudas con algo. Yo creo. Y ya lo he dicho en el otro vídeo. Que este miércoles. Algo va a haber de Nintendo. Pero creo que va a estar más enfocado. O a Bayonetta 3. O a Advance Wars. O al DLC de Mario Kart. O al Metroid de Rodinger. O a Switch Sports. No sé si lo he dicho ya. Al Marlet. Bueno. Pues todo esto. Todo lo que está ahí un poco en el aire. No creo que tenga nada que ver con Zelda. Ni que nos anuncien. No lo sé. Vale. Ojalá me equivoque. Y ojalá haya un señor evento. Y haya un Nintendo Direct General. Y haya mogollón de cosas. Pero no lo creo. No lo veo. No. Es que no. No. Así que bueno. Me gustaría saber vuestra opinión. Es todo. Gente. No me enrollo más. Vale. Espero que os haya gustado este vídeo. Me gustaría saber como digo que pensáis al respecto del tema de Zelda. Como veis las posibilidades de que salga. De que no salga. Si no vamos a tener nada de Zelda este año. Yo creo que no. Sinceramente. Y tampoco pasa nada. Quiero dejarlo muy claro. Tampoco pasa nada. Pero bueno. Quiero ver vuestra visión un poquito. Porque como siempre pasa en los comentarios. Siempre hay alguien que dice algo súper interesante. Y yo digo. Joder. Pues es que lleva razón. ¿No? Que a mí esto me pasa todos los putos días. Así que. Ay. Me muero. Nos vemos en el próximo vídeo. Vale gente. Un abrazo. Y hasta la vista. Adiós. 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 Gracias por ver el video.